y tú vienes aquí a plantear otras cosas yo no planteé nada, estábamos hablando del que si, porque no hacemos esto, no hacemos lo otro estamos hablando de lo que vamos a comer en el futuro entiende, el almuerzo, voy a jugar sola el día de hoy en la casa de los famosos Maripilli se enfrenta a Ariana literalmente estaba riendo ahora con ella y es que Dibaza recién despierta y le pregunta que tanto estaban peleando en la mañana que no me he enterado y bueno, Maripilli menciona que aquí la tratan como si fuera un payaso y que ya va a jugar sola, que en primera instancia lo que fue Ariana le cambió completamente el menú, ya habían acordado que se iba a cocinar y salió Ariana que no que eso no, y empezó a dar ideas de otras cosas pero Ariana se defiende de una forma en que no, yo estaba hablando de cocinar a futuro, como puedes ver aquí no aceptó realmente lo que fue pues claramente nos dimos cuenta que a ellos no les gusta la comida que hace Maripilli porque estaba proponiendo lentejas pero Ariana cambió totalmente el menú el día de ayer y por eso Lupillo estaba haciendo un poco de carne sazonada y además el arroz bueno, lo que es Maripilli dice que también esta la vino a sacar del equipo donde estaban en la prueba semanal ya se habían escogido las tres personas ella estaba ahí y lo que hizo Ariana fue sacarla y ponerse en su lugar con lo cual Ariana le dice no, tú y yo pasamos en el otro equipo pero Maripilli dice que ya habían acordado en algo al inicio y va y la saca por lo cual no le gusta para nada por lo cual Gregorio le dice bueno, discúlpanos Maripilli y Ariana le dice sí, discúlpame Maripilli no me subas la voz y Maripilli le dice que no que simplemente ella ya va a jugar sola porque no le gusta ser la payasa de aquí y ya solamente pues lo que es Ariana se acuesta dice haz lo que quieras y Maripilli se siguió peinando bueno como puedes ver este enfrentamiento se acaba de llevar en menos de dos minutos solamente porque Diva se preguntó porque estaban peleando en la mañana bueno recuerda suscribirte al canal para estar al tanto nos veremos en un próximo video vamos a ver